Quiero, hay un montón de gente a la que quiero dedicar esto por todo el trabajo y por todo el curro que ha supuesto este disco El disco se va a llamar Economía Sumergida, creo que sobran explicaciones Realmente lo de la Economía Sumergida, lo que nos sufrimos somos nosotros Porque realmente esto es una idea que el Banco Mundial se ha lanzado y es que hay crisis ¿Por qué? Porque antes ganaban 5 mil millones y ahora están ganando 4 mil Y quieren volver a ganar 5 mil millones otra vez Pero esos mil millones de diferencias los pagamos nosotros ¿Vale? Entonces el disco se llama Economía Sumergida Y bueno, últimamente en las entrevistas, no sé si es que me estoy haciendo viejo o qué Me preguntan, según Aristide, ¿qué ha cambiado del Aristide de hace 10 años? Que hace 10 años que salió el primer disco ¿Qué ha cambiado del Aristide de hace 10 años a la Aristide de ahora de hombre? Ha cambiado que la cara me está creciendo Que me estoy repoblando Él no es una más que ha cambiado del disco Entonces, como esto ha sido una velocidad increíble Esta canción se llama Alopecia Galopanta Bueno, antes de hacer el Alopecia Galopante En el disco, este tema lo arregló Fernando Ortiz Igual que 8 temas más Y la verdad que para mí ha sido un encuentro maravilloso Con un ser maravilloso Con el que poder hablar a otros niveles Y conectar en otra frecuencia Y eso siempre es un placer para aprender Para crecer y para vivicernos como humanos Fernando, si estás por ahí Que sé que estabas en el paritorio hace un rato No por él, no agradezco Pero estaba porque me gustan esas cosas Esto que es para ti, Alopecia Galopante Mi versión particular Yo vi lustrosas melenas Danzando alegres al viento Vi alargadas cabelleras En sus mejores momentos Y el tiempo ha ido pasando Atrás dejando su huella Donde antes hubo tanto Ahora tampoco queda Me estoy desertificando La frente me está creciendo No tengo ni un pelocano En todo se me está cayendo Soy espacio protegido Reserva de la biopera No te atendió a entrar con perni Ahora me entro porque Ahora me entro porque Ahora me entro porque A nopecia Galopante Esto no es lo que era Me estoy desertificando Me estoy haciendo mutante A nopecia Galopante Me estoy quedando de nudo Y el pelo de la cabeza Me está saliendo Cada mañana recuento Los que caen en la batalla Y atrapado en el desagüe Y arrastrado en la coalla Y me miro en el espejo Y se ve una inmensa cronicia No hay un requisito de vida Soy pato de la galvicie Me gusta Eduardo Ponce Pues lo lleva con orgullo Donde hubo fronte sofrado Solo aquel atropajullo Para la torrecia de ciencia Más hermosa y elegante Que ofrece resistencia Hasta que tú me lo aguantes Yeah, 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 yeah Sí A nopecia Galopante Y esto no es lo que era Me estoy desertificando Me estoy haciendo mutante Y esto no es lo que era ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 La razón de que la yo no esperaba de un mes es porque antes en la prueba, como estaba esto vacío, sonaba un poco raro y dije, mira, vamos a presentar un tema y no lo vamos a tocar con este sonido, porque el feeling no es el mismo, ¿no? Pero ustedes son el feeling y han hecho que esto suena así. Un aplauso para el equipo, que solo hay atención y debe. Bueno, gracias a todos. ¡Gracias!